Siempre estás, hoy vuelvo a tener todo el amor que contigo se marchó Te esperaré un día más Quiero olvidar el pasado, aquel que me hizo entender Que sin tú estar a mi lado, otra vida he de tener Siento que vuelvo a tenerte, aunque no te vuelva a ver Siento tu risa a mi lado, escurriendo por mi piel Hoy lloraré por ti Siempre estaré junto a ti, aunque no sé cuándo iré Hoy vuelvo a pensar en ese amor que contigo se marchó Porque en mí tú siempre estás Hoy vuelvo a tener todo el amor que contigo se marchó Te esperaré un día más Hoy vuelvo a tener todo el amor que contigo se marchó Te esperaré un día más